¡Suscríbete al canal! Para ello, vamos a quitar el protector de la cámara. Esta cámara lo que tiene es que tuvo un accidente grabando, pues alguien le pegó un pelotazo en la cámara, justamente, y ahora se ve unos colores detallados de colores rojos y un poco como pixelados, ¿sabes? Entonces vamos a cambiar la cámara por completa. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a abrir el dron. Una vez abierto, vamos a quitar los tornillos superiores, estos dos que tenemos por este lado. Quitamos estos dos que están en el interior, este y este. Vamos a quitar esta pequeña tapita. Una vez quitado ya esto, vamos a proceder a quitar los tornillos del interior de estas dos gomas. Cuando veamos que está suelta, vamos a quitar el flash que tenemos en esta parte. Echamos la cámara hacia adelante y tenemos la cámara fuera ya. Cambiamos esto hacia un lado. Vemos la cámara aquí correctamente, ¿vale? Vamos a proceder ahora a quitar los dos tornillos que tenemos principalmente, si queremos quitar el flex para no dañarlo, que sería este y este. En nuestro caso vamos a quitar la cámara de aquí hacia abajo. Vamos a quitar entonces los tornillos que tenemos en la parte de cada esquina. Una vez quitado eso, movemos un poquito la placa, con mucho cuidado porque tenemos el cable de vídeo que sobrepasa por toda la cámara que es para ofrecernos el vídeo. Como veis aquí, ¿vale? Tenéis el cable hacia en la parte superior, ¿de acuerdo? Vamos ahora a quitar los tres tornillos que tenemos en la parte de aquí, ¿de acuerdo? Del interior, como veis ahí. Este flex es el que mueve este motor y este es el que nos ofrece vídeo. Entonces, para ello tenemos que quitar un pequeño flex que tenemos en la parte, este flex que tenemos aquí, lo tenemos en este lugar. Vamos así, lo levantamos un poquito y ya lo tenemos fuera, ¿vale? Ahora para el cable de vídeo vamos a quitar. Y ahora para acceder a lo que es el cable, a la placa donde está conectado el cable de vídeo, vamos a tener que levantar de acuerdo a lo que es la pieza esta de aquí, que tiene unos pequeños clips.